iCarly regresará a las pantallas de televisión con nuevo programa, con gran parte del elenco original que triunfó y se ganó el cariño de miles. De acuerdo al sitio Comic Book, la serie regresará con Paramount Plus, el servicio de streaming de CBS, casi 10 años después de su último episodio en 2012. Miranda Croswell, la protagonista de la serie, estará de vuelta junto a Jerry Trainor, Spencer y Nathan Cress, Freddy. Por el momento se desconoce si también Noah Munk, Gibby y Janet McCurdy, Sam, estarán en la reunión. Aunque la trama y fecha de estreno se mantienen en secreto, el anuncio del regreso sorprendió a los fans, quienes en redes se mostraron complacidos.